Esta animación puede contener violencia, lenguaje inapropiado y ricura. Estás advertido. ¡No puede ser! ¡Otra vez han saboteado el reactor! ¡Tendré que repararlo ahora mismo! ¡Oh, pero qué tonto! Por un momento olvidé que se necesita de dos tripulantes para poder activar el otro lector palmar y así poder reparar esta cosa. ¡Oh, vaya! ¡Pero qué suerte! ¡Llegas justo a tiempo! Linda, ¿te gustaría ayudarme con el otro lector? ¡Vamos a reparar esto antes de que! ¡No tienen idea de cuánto odio hacer esta estúpida tarea! ¡Vamos, vamos! ¡Date prisa! ¡El impostor podría aparecer en cualquier momento! ¡Carajo! ¡Esta cosa es más lenta que Internet Explorer! ¡Sí! ¡Genial! ¡He terminado todas mis tareas! ¡No! 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 ¡No ¿Qué ha pasado con toda la tripulación? Esto es una masacre Todos están muertos Creo que hay alguien por ahí Es... es Magenta Le preguntaré qué es lo que está pasando aquí No puede ser Un impostor la asesinó y se llevó su cabeza Tengo que investigar qué piensa hacer con ella Pero qué descuido Ha dejado abierta la escotilla Es mi oportunidad para saber qué es lo que pasa ahí abajo Iré a echar un vistazo Imposible No puedo creerlo Esto es tan aberrante No entiendo nada ¿Para qué quieren esa enorme pila de cabezas cercenadas De mis compañeros tripulantes? ¿Qué diablos fue eso? Pero ¿de dónde diablos ha salido esa cosa? Jamás imaginé que los ductos de la nave fueran habitados por una abominación como esa Ahora todo queda más que claro Los impostores nos asesinan Y usan nuestras cabezas para alimentar a ese maldito monstruo Esto lo tiene que saber todo el mundo Muchas gracias por ver este video Activa la campanita para recibir notificaciones sobre mi nuevo contenido No olvides suscribirte, darme like y compartir con tus amigos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!